Otra vez, yo voy a poner música de vuelta y nada. Ay, Alvarito, de verdad, ¿eh? De verdad, Alvarito, de verdad. ¿No tiene recambio? Alvarito, tiene dos, tres, dos, tres recambios, dos, tres. No es como Argentina que miras a la banca y tiene 17 más. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Ya me parecía que tenía que salir tu corazón al biselete. Y es lo que hay. No me hables de Luis Suárez en un campeonato tan físico, en un fútbol que cada vez es más físico y que es capaz de ni llegar a la final. Porque no, porque hay que hablar con la verdad y no se puede engañar a la gente. Ceci. A ver, a mí me parece. Lo que pasa es que tú estás viendo desde el inicio de la Copa América o desde la eliminatoria que normalmente Bielsa juega con once. Sí. Y no los ha movido a estos muchachos. De pronto entra Ventancur, de pronto entra de Arrascaeta para cumplir la función de De La Cruz. Pero si tú vas a la mitad de la cancha del equipo uruguayo, es Ugarte, Valverde y De La Cruz. Estos han jugado siempre. Después ha jugado Araujo, ha jugado Pelistri y Darwin Núñez de mitad de cancha hacia arriba. Y ahora atrás no encontró en Araujo y Oliveira la seguridad que él necesitaba por los costados Nández y Viña. Pero ese equipo que tú estás viendo, que estamos viendo normalmente jugar, es el equipo que tiene Bielsa desde hace mucho tiempo. Desde casi cuando arrancó su trabajo antes de la eliminatoria. Claro, por Dios. No, no, no. Y más allá, ponele que no tenga nombres rebombantes, pero tiene cinco o seis campos que son de primer nivel. Esa es la verdad. Jimmy, mi Jaime, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece a mí? ¿Qué opinas? Mira, el único problema que podría tener Uruguay es si... Bueno, la cosa es que acá no juegan 120 minutos si empatan en el tiempo reglamentario. Se van derecho a penales. Que eso ayuda precisamente a un equipo como Uruguay que no hace muchos cambios. Entonces, si fuera, digamos, como en la Eurocopa, que sí tienes que jugar los 120 minutos para seguir avanzando si es que llegas a empatar, entonces ahí es cuando los recambios son muy importantes porque necesitas tener piernas frescas. Pero acá no lo necesita tanto Bielsa. Te puedo cortar dos segundos. Sí. Dos segundos. Deja de comerte el segmento, Cecilio, te dijo Claudia, ya. Deja de comerte el segmento. ¡Dale! Es bien importante. Es súper importante. También ese reglamento se lo hicieron a Argentina. Claro. Porque saben que el DGVU en el arco te ataja dos o tres penales por partido. Mejor me voy. Mejor me voy. Sí. Ahora, para mí lo que hace muy bien Uruguay es cuando se va en el contragolpe, en dos pases ya está en el área contraria y te mata. Son muy directos. Son muy directos, son muy veloces y ahí es donde me parece también que a Brasil lo puede agarrar y sorprender. Hombre, menos mal, alguien ha pronunciado la palabra Brasil, Jessy, que parece que solo va a jugar Uruguay, que solo va a plantarse sobre el verde Uruguay. Vamos, por favor, Jessy. Te voy a decir, te voy a decir algo, Clau. No quiero coincidir con este trío de tres que tengo acá abajo, pero la verdad es que Uruguay se me hace que es amplio favorito para poder ganar esta llave contra Brasil. Brasil le ha costado mucho en esta Copa América. No empezó muy bien con ese empate, me parece. También en las eliminatorias no va bien. Sí está lleno de personalidades y plagado de nombres, pero no lo veo jugando en conjunto. Lo veo más por esas individualidades. Y a mí me parece que Bielsa lo ha hecho muy bien con Uruguay. Es un equipo bien trabajado, bien estructurado y es uno de, junto con Colombia, son esos dos equipos que me han encantado como están en la Copa América. Y yo sí le veo amplio favorito para que gane y domine a Brasil. Pues nada, pues Uruguay caminando y con todo esto nos vamos a pausa y enseguida seguimos aquí en el entretiempo en Fox Deportes. No me gustó nada, Claudia. No molesten ahora. Ay, menos mal, que hablamos de fútbol, un deporte en el que todo puede pasar. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.